Una contundente victoria logró en condición de local el Barrancador Meja Ciudad Futuro contra la Esmeralda Chiquinquirá en desarrollo de la decimosegunda fecha del campeonato profesional de microfútbol. Los petroleros dieron muestra de superioridad ante un rival muy débil. 10-0 fue el marcador final. Bueno, yo creo que el equipo está mejorando en lo colectivo porque individualmente los jugadores todos están subiendo su nivel, estamos adquiriendo un buen nivel de forma, se está aproximando a la parte más complicada y más difícil del evento, entonces es importante que el equipo haya de menos a más y eso nos muestra un equipo seguro en la recuperación del balón y con mucha dinámica y contundencia para definir. El equipo visitante, pese a las ganas que puso en el campo de juego, fue impotente y mostró pocos argumentos para evitar la goleada. Los visitantes cometieron errores que los dueños de casa aprovecharon. Bueno, sabíamos que el partido teóricamente iba a ser difícil, pero hicimos las cosas bien, ordenadas en la marca y claro, aprovechamos los contraataques a marcar los goles. Y bueno, nos toca seguir así, estamos en un buen camino de victoria y sumando los dos puntos que es el objetivo de todo. Con este resultado el Barranca Bermeja Ciudad Futuro se instaló segundo en la tabla de posiciones a tan solo tres puntos del líder Bucaramanga con 23 puntos. No, 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 yo creo que como todo empezando el partido mientras se agrada un poco de ritmo se van pasando los minutos, pero creo que el equipo partido tras partido está demostrando que vamos por un buen camino, que estamos mejorando, que es lo importante y que bueno, a medida que van pasando los partidos se va buscando la clasificación. Hoy cogimos tres puntos importantes ante un rival que de pronto ya estaba muy quedado en la tabla, pero que para nosotros era importante, ahora cada vez más cerca de Bucaramanga que es el líder, seguir trabajando, seguir mejorando para toda esta gente de Barranca que lo merece y la gente que siempre ha estado con nosotros. 1.200 espectadores disfrutaron de este espectáculo futbolero donde el gol fue el protagonista y John Pinilla la figura del partido.